Gracias. 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 Están listos los del grupo A y C. Faltan unos tres minutitos para empezar la charla y continuar donde nos quedamos ayer, en la lengua. Esperamos unos tres minutos mientras ingresan el saldo. ¿Me escucharon? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿El doctor va a cambiar ningún nombre? ¿Por qué? Buen día, docente. ¿No pueden ser las clases más tarde? Tarde ya su queja. Desde ayer quedamos en que hoy día era. Tarde ya su queja. Gracias. Gracias. Espera, voy a salir. Aparece el teléfono, dame y dame su micrófono. Ya vamos a empezar. Sí. Gracias. 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 Bueno, buen día. Pueden apagar sus micrófonos para que no haya interferencia. Anótense siempre una libretita que les dije ayer, una libretita, y lo que puntualmente yo vaya indicando que deben ustedes complementar y al final les digo el saldo. Espero que hasta hoy día, de ayer a hoy día, hubiese podido leer ese poquito de splagnología que está en los aspectos generales para empezar con un aparato digestivo. Y quedamos en esta presentación que hablaba sobre, estábamos hablando sobre la cavidad bucal y dentro de la cavidad bucal algunos ya indicando los órganos que en ella están contenidos. Y dije que lo que se tiene que aprender de entrada, de forma inexcusable, es la ubicación de ese órgano y si es una cavidad, indicar los límites de ella, la forma y la estructura. Bueno, eso siempre. Y vamos a ver que en algunos órganos no es necesario hablar mucho. Y en algunos otros órganos hay que hablar de algunas otras características, como por ejemplo, qué consistencia tiene, qué color tiene, qué tamaño tiene, qué capacidad tiene, entre otras. Bueno, pero hasta aquí no olvidar jamás que debo definir qué es ese órgano desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista fisiológico y además indicar su ubicación, su forma y su estructura. Y estábamos indicando sobre la lengua que ya sabemos dónde está ubicada, sabemos qué forma tiene, sabemos qué estructura tiene, que dijimos que era eminentemente muscular, formada de fibras musculares estriadas, en dos grupos de músculos llamados extrínsecos e intrínsecos, ya se ha dicho, y que había diferencias de la forma que las lenguas tienen, de hecho, en los niveles domésticos. Y aquí hay unos ejemplos de la lengua del equino, bovino y cerdo, cerdo y pez, cuando menos. Faltarían lo de los bovinos, caprinos, auquénicos y aves, para hablar del pollo, porque la lengua de las aves puede ser muy variable, depende de la especie, siempre hablamos del pollo. Entonces ustedes van a ver aquí que ya son anatomía comparada, y yo aquí les muestro algunas fotos de las lenguas, que hay diferencias de forma. Y para ver esta diferencia de forma, ustedes tienen que primero ver qué partes tiene esa lengua. Y entonces, si sé las partes, ya me puedo dar cuenta en qué lugar la lengua es diferente entre una especie y otra. ¿Qué partes tiene la lengua? Las partes de la lengua son tres, llamadas vértices o puntas, que es la parte de más abajo, que lo voy a ir mencionando con el puntero, y ya no me saqué acá. Esta parte es el vértice de todas las lenguas, vértice, 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 vértice. Esa es la una parte. De ahí para atrás, la mayor parte de la lengua es el cuerpo de la lengua. Y donde está ya fija, la parte empotrada, que está pendida en el ióides, es la raíz. Por lo tanto, la lengua casi está floja, libre en casi su totalidad, excepción hecha a través de su raíz, que se fija al ióides y a la farincia. Bueno, ya saben las partes, vértice, cuerpo y raíz. Y tiene dos caras. Esta es la cara dorsal, la que está hacia arriba, y la opuesta, la cara ventral, y un borde de la lengua que separa ambas caras, dorsal de la ventral. Eso en todas las lenguas. Ahora, ustedes si comparan el vértice de la lengua del equino, siempre el equino primero, por ejemplo, con la lengua del bovino. ¿Cuál es la diferencia entre el vértice de esta figura, entre esta parte de adelante de la lengua del caballo, con esta parte de adelante de la lengua del bovino? Se dice que la lengua del bovino, el vértice, tiene la forma de una espátula. Quien conoce una espátula, es exactamente la forma de la lengua, mayormente del vértice de la lengua del caballo. No es así, este otro vértice de la lengua del bovino. Tiene la forma cónica. Así es, cónica redondeada. No es igual que esta. Pero entre el bovino y el cerdo, es más o menos igual. Las dos son cónicas. Y el del perro es más delgada, y tiene la forma casi como que de una cuchara panda. Una cuchara pandilla, porque el perro toma agua con la lengua. Y si comparásemos con una por acá, que podríamos poner, por ejemplo, la del ave, la del gallo, es la lengua triangular, de un triángulo alargado. Entonces ustedes tienen que fijarse en la lengua de los ocho siempre animales domésticos que estamos tratando de describir. Las diferencias y comparen con estas cuatro, me faltan nomás de los ovinos, los caprinos y auquénidos. Ahí el pollo. Cuatro lenguas. Para que ustedes vean que el vértice no es igual. Se parecen entre el bovino, el cerdo, se parecen. Pero veamos ahora el cuerpo. Si se parecen ahí en el cuerpo, debe haber algunas diferencias. El cuerpo de la lengua del caballo va aumentando de grosor del vértice para atrás, ligeramente más gruesa, más gruesa, más gruesa, más gruesa. Progresivamente, pero es plana. Y miren ahora la lengua del bovino, de la mitad para atrás, tiene un engrosamiento que de golpe aumenta el doble de su grosor. Pero de ahí para atrás es más gruesa, como si tuviera un piso, otro piso, una grada. La del cerdo es más gruesa que la del equino, perdón, más delgada que la del equino, pero también va aumentando progresivamente. Bueno, y la del perro es igual que la del cerdo, aumentando progresivamente. Otra diferencia. Ya vemos una en el vértice, entre algunas en el cuerpo, cuando menos el bovino es diferente a los otros animales en ese doble piso. Además de ese doble piso que la lengua del bovino tiene, es mucho más áspera. Se puede notar aquí una granulación, pero si usted lo ve de cerca, compra una lengua de bovino para hacer un ají de lengua, y resulta que es muy áspera, y tiene unas papilas que sobresalen de las superficies bastante notables, igual que las papilas que había en los carrillos, en la cara interna de las mejillas. Y es la única lengua de los rumiantes comparada con las del caballo y de los de cerdo y perro que no tienen estas. Si pusiéramos una lengua de gato, también habrían diferencias en cuanto a aquellas más ásperas de las lenguas estas comparadas con las del bovino, que también es ásperas, las otras no son. Entonces también pueden ir viendo diferencias de... Y finalmente, ayer les dije que estaban depositadas en esta superficie unas papilas, aquí en la punta, en el vértice, las llamadas filiformes, de ahí para atrás en todo el cuerpo las punquiformes, las circunvaladas más atrás y las foliadas más atrás. Ya de esto hablamos ayer y resulta que las papilas circunvaladas marcan también la diferencia entre las especies. En el caballo están aquí y son dos nomás, una a cada lado, y de repente tres porque tenga una más a algún lado de ellos. Si fuese una lengua de bovino, primero que el vértice es cónico, es más áspera, tiene un doble piso y las papilas circunvaladas hay un montoncito a este lado y otro montoncito a este otro lado. Si fuese de cerdo, parecida el montoncito aquí de las circunvaladas y aquí también, pero no tiene el doble piso, aunque el vértice podría ser igual. En el perro se parece un poco al cerdo, pero las papilas circunvaladas forman una B lingual, una B aquí en forma de una B lingual, son unas cuatro o cinco. No es un bollito en el cerdo, entonces todos estos detalles habrá que fijarse para poder más o menos identificar la lengua de los animales. ¿Cuál es la función de la lengua? La función de la lengua está por acá indicada, después de la estructura, que la función principal es, dijimos ayer, volviendo un poco para repetir, la función principal de la lengua dentro del aparato digestivo es tratar de llevar los alimentos entre las lenguas, ayudado por las mejillas para ser titulado y formar el bolo alimenticio. Pero además de esa función principal, la lengua cumple otras funciones en algunos animales, extras. Por ejemplo, en el bovino, el alimento del pasto que agarran del potrero, lo agarran con las lenguas para arrancarlo. Y el caballo lo hacía con las... Entonces ya es diferente la acción fisiológica de estos órganos. Estoy hablando del bovino que agarra los pastos con la lengua y es el animal que más afuera de la lengua lo puede sacar de la cavidad bucal. Han visto vacas que se limpian las narices con las lenguas y nosotros no podemos alcanzarlo a este lugar. Entonces el animal que puede sacar la lengua más afuera de cualquiera otro es de los domésticos, por supuesto, es el bovino. Esa es otra función extra. Y bueno, esas serán... Y además, dijimos que la lengua cumplía otra función en todos los animales de ser... presentar las papilas estas gustativas que será un órgano entonces receptor de las sensaciones del gusto que son interpretadas a través de estas papilas captadas por estas papilas y llevadas por un nervio a algún lugar del cerebro que lo vamos a finalmente mencionar al final de la materia del semestre para indicar de dónde provienen estos nervios que van a estos lugares. Las filiformes son las únicas papilas que no son gustativas, no perciben la sensación del gusto y las otras sí las filiformes y las cúlubralas y las poleadas. Lo dijimos ayer. Bueno, eso es lengua. Por favor, si pueden apagar su micrófono. Ya está. Eso es completo. Adelante. Hay compañeros que se les corta el internet, ¿será que pueden aceptarlos para que ingresen de nuevo, por favor, dicen? Ya, claro que sí. Ya les voy a dejar la posibilidad abierta para que puedan ingresar hasta el final. como si tuvieran otra cosita. Doctor, preguntan si es que puede grabar la clase para pasarla después. Están buenos ellos. Se está grabando. Ah, ya está. Ah, ya, ah, ya. Así que también ayer lo que no pudieron asistir, lo que no se les cortó, lo que sea, después lo pueden ver. Bueno, gracias. Perdón, disculpe, lo van a pasar lo grabado. Por WhatsApp. Por WhatsApp, la dijo el doctor. Ayer también. Ok, ya está abierto porque pueden entrar el saldo. Seguimos con órganos que están dentro de la cavidad bucal y encontramos a los dientes. Como todo lo que hay en la cavidad bucal, como que si tuviera más importancia de escribir en anatomía, pues es la lengua, son los dientes y son las glándulas salivales, pero estamos haciendo desde los lábios. Un poco más rápido, pero nos estamos deteniendo más en lengua, en dientes y en glándulas salivales. Bien, igual hacemos. Ubicación. Lo primero que debemos que hacer es indicar dónde están ubicados. ubicación. Aquí ven una, la cavidad bucal visto desde abajo, está la parte dorsal. Y aquí lo ven entonces a los incisivos adelante, los caninos y los molares acá al lado, premolares y molares. Entonces, la pregunta es, esto los de arriba y los de abajo dónde estarán? De un modo general en la mandíbula, pero ¿dónde en la mandíbula? En el borde alveolar del premaxilar los incisivos de abajo y en el borde dorsal de la porción horizontal de la mandíbula los de abajo. Y es cuestión de imaginar, es cuestión de tener la mandíbula y ustedes encontrarán que conectan los de arriba con los de abajo en estos huesos. Entonces, la ubicación de los dientes está dentro de la cavidad bucal, debo indicar, y en estos bordes de estos huesos, los de arriba y los de abajo. ¿Qué forma tienen los dientes? Tienen formas muy variables y va a depender de qué especie de animal se trate, va a depender también de otras características que puedan variar su dentición por mal odio. Por ejemplo, en la escala zoológica, para hablar de forma y que sea diferente, se dice que hay clases de dentición que están aquí. Las clases de dentición hay animales de la escala zoológica que se los clasifica como homodentos y heterodentos. Los homodentos son aquellos animales que tienen los dientes de la misma forma, parecidos todos los de arriba con los de abajo, similares. Y hay ejemplos que pueden ustedes mencionar, no hay ningún de los animales domésticos, interrumpen con el sonido de algún micrófono. hay algunos animales que no son domésticos de la escala silvestre, por ejemplo, el cocodrilo, el caimán, tiene un montón de muchos huesos, pero todos son de la misma forma. La tortuga, la peta, esos animales y entre otros son homodentos porque todos los dientes de ambas partes de arriba y de abajo son similares. A nosotros nos interesan los dientes de los animales llamados heterodentos, aquellos animales cuyos dientes son diferentes y por eso se los denomina por ser diferentes y de acuerdo a la forma y ubicación que ellos tienen en incisivos caninos premolares y molares. Y cada uno de ellos tiene una forma diferente y una función diferente. Por lo tanto, ustedes estudian anatomía primero en su misma anatomía suya, abranse la boca y vean que los incisivos dónde están, los caninos dónde están, los premolares y los molares sucesivamente y todos ellos tienen una forma diferente. Estos animales nos interesan, son así todos domésticos, tienen dentición heterodenta. Entonces, esto viene con el segundo punto de decir que la forma de los dientes va a ser diferente de acuerdo a la especie y de acuerdo a qué dientes estemos hablando dentro de los heterodentos. Ahora, me voy a saltar un poquito para hablar la forma, perdón, las partes, no había puesto aquí las partes, aquí pónganlo debajito de forma partes de un diente. Cualquier diente que sea, de cualquier animal, un diente tiene tres partes. La llamada corona de un diente es la parte que se ve que si abrimos la boca de un animal o la nuestra, esa parte que se ve es la llamada corona, es la parte más blanquita, más brillante, más fina, más dura que evita la carie dental, ya lo explicaremos en la estructura. La parte visible entonces de los dientes es la llamada corona, lo que no se ve y está encotrada en la raíz metida en las cavidades alveolares de estos huesos de la mandíbula y de los maxilares y de los maxilares se llama raíz, la que no se ve y puede que un diente tenga una raíz, dos raíces o tres raíces. Los incisivos y los caninos de todos los animales tienen una sola raíz. Los premolares y molares de los de arriba tienen tres raíces y los de abajo tienen dos raíces. Así entonces uno identifica si un diente pillo por ahí en el suelo se puede saber cuál de ellos es, de qué animal es y si es de arriba o de abajo por estas características de forma que le estoy indicando de qué varía. Bueno, entonces esas dos son las partes de un diente. Corona, la que se ve, raíz, la que no se ve y el cuello es la parte que separa la corona de la raíz si quieren así decirlo o si no el borde, las encías delimitan la corona de la raíz, la parte libre de las encías que ayer lo hemos tomado. Esa es más o menos la separación entre corona y raíz. Además, esa partecita del cuello es un poquito más estrecha. Ahí está la ayudante que es dentista, sabe que la parte estrecha que separa la corona de la raíz es el cuello. Bueno, eso lo verán en cualquier diente, sea un modento o eterno diente. Ahora, la estructura de un diente. La estructura de un diente no ha podido conseguir una figura. Pido que estas partes que yo no pueda demostrarlo, deban pedírselo y como que ahí está atenta la damita ayudante pueda remarcar en algunas figuras que pueda encontrar cómo es esto de la estructura de los dientes. Yo les voy a indicar más adelante creo que está no me acuerdo si está volvemos para atrás lo tuve que hacer ayer en la noche para indicarle las capas si cortamos nosotros un diente en sentido longitudinal podemos ver y apreciar la estructura de un diente cualquiera y vamos a ver que está formada de cierto tipo de tejido pero mayormente los dientes están formados de unas células denominadas odontocitos y los huesos están formados de otras células llamadas osteocitos entonces no son huesos los dientes están formados de otra estructura diferente aunque aparentemente parezca similar la estructura de un diente mayormente están formadas de unas células llamadas odontocitos y los huesos de una célula llamada osteocitos y ahí parte la diferencia estructural luego si vamos a ver las capas entonces de afuera para adentro la capa más eterna que envuelve tengo la figura tengo la figura perdón que lo corte hay unos compañeros que están esperando su aceptación para entrar dice hasta que lo voy a esperar yo estoy por la mitad y por eso la hora son los que se les cortó el internet cada rato y están entrando ya entonces pero eso la tengo vamos a ver casi ahí vamos a parar vamos a ver Gracias. Bueno, estábamos en la estructura y decíamos para ver las capas de la estructura vamos de afuera para adentro y voy a explicar lo que hay en la corona y lo que hay en la raíz. La capa más externa que envuelve a la corona de los dientes, a la parte visible, se llama esmalte. Es la parte más dura y fina del diente, el que evita las caries dentales. Aquella que muestran las damas que están en plan de conquista, siempre están leyendo. Bueno, la capa que envuelve a la corona se llama esmalte, la más dura, la más bonita, la más fina, protéjanlo, cuídenlo porque si se daña esa, pues ingresarán muy fácilmente las bacterias que producen caries dentales. Debajito de esa llamada esmalte dentario que está en la corona, hay una capa un poco más blanda que se llama dentina. Es más gruesa en la corona, hay también en la raíz, pero en la capita esa es más delgada. Y la dentina va a ser la parte de la estructura que le va a dar la forma al diente, por eso es más gruesa en la corona y más delgada en la raíz. Debajito de ella hay otra en ambas partes, corona y raíz, pero se invierte el grosor. Es más delgada en la corona y más gruesa en la raíz. Ese es el cemento. ¿Y qué es el cemento? Es la parte de la estructura de los dientes que le va a permitir crecer hasta que llegue a su tamaño definitivo. Y por lo tanto está formada de unas células denominadas odontoblastos, que son las células precursoras de los odontocitos, que son las células maduras que forman el diente. Por eso es más gruesa en la raíz y más delgada en la corona. Más al centro los dientes son huecos y se llama cavidad dentaria. Y esa cavidad dentaria no está vacía, está rellena de un tejido gelatinoso que se llama pulpa dentaria. Y por esa pulpa dentaria, por ese tejido gelatinoso, por el fondo de la raíz del diente, penetran unas arterias que van a nutrir al diente, a las células que forman el diente, una vena que va a salir con los residuos de desecho de anillo carbónico y desechos de nutrientes. Y también va a penetrar un nervio dental para inervarlo a los dientes. Quien no sabe de algún dolor de dientes, de muelas, por tomar algo caliente o algo frío, finalmente por una caries dental. Entonces eso es indicativo de que los dientes son órganos vivos, están irrigados y están inervados. Por lo tanto, los vasos y los nervios son también parte de la estructura de los mismos. Esas son las capas que forman la estructura de un diente, si logran podido más o menos captar estructura. Clase de dentición ya lo dije. Ahora, la superficie del diente, felizmente nuestra ayudante es una persona que conoce todo esto muy bien. Más en la anatomía humana que en la veterinaria, pero ahora ya hay dentistas veterinarios para los tratamientos de los dientes en las mascotas, en los perros, los gatos, los caballos, para se hacen limpieza de dientes y finalmente cualquiera. Y entonces tenemos que conocer estas partes de las llamadas superficies de los dientes. Es otra cosa. No importa el orden. Por ejemplo, la superficie esta que está en la figura que se está mencionando, de todos los dientes. La superficie esta que se pone en contacto, estos dientes de arriba con los dientes de abajo, se llama superficie masticatoria, la que se pone en contacto para triturar los alimentos. Ahora, esa es una superficie. La otra superficie, estos de los incisivos que son los de adelante, por delante de los incisivos están los labios, el labio superior y el labio inferior. Y debajito de eso están los dientes, los incisivos. Esa superficie que muestran las damas es la superficie labial de los de arriba y de los de abajo, en contacto con los labios. La superficie opuesta, esta de adentro, que está en relación con la lengua, pero de todos, de los de arriba y de los de abajo, pero la que está en contacto con la lengua es la superficie bucal o labial. El bucal es esta de afuera y labial es la de adentro. Y ahora, donde meten ustedes el hilo dental para limpiarse los residuos de los alimentos entre diente y diente, es la llamada superficie de contacto. Entonces, cuando uno pide una radiografía de dientes para ver una carie dental, para un tratamiento canal que la dama les dirá, pues tiene que ubicar en qué lugar del diente está la carie para hacer tratamiento correspondiente. Y los lugares donde menos llega el cepillo dental, pues serán los, y se queda el residuo de alimento, serán aquellos lugares del diente donde es más fácil que se implante una carie dental. Para eso sirve, entonces, de poder determinar las distintas superficies dentarias que se mencionan aquí y son la labial, la bucal, la lingual, la de contacto y la masticatoria, los de arriba con los de abajo. Ya se han dicho las partes de los dientes. Ahora, ¿cuántos dientes tienen los animales? Incluyámonos nosotros. Pues los dientes, el número de dientes va a variar, es diferente, de acuerdo a la especie animal y de acuerdo a la edad. Estos dos factores hacen que el número de dientes en total no siempre sean los mismos. Y yo les voy a hacer una pregunta a ustedes porque empecemos a estudiar nosotros nuestra propia anatomía. Si alguien puede participar, cualquiera de los presentes, ¿cuántos dientes, uff, algunos de ustedes tendrían que tener normalmente a la edad que tienen? ¿Pueden decirme? Aló. Hable, ¿cuántos dientes tendrían que tener ahora si ya se los tumbaron por una pelea o lo que sea y a otra cosa? Pero, ¿cuántos dientes tendrían que tener a la edad que tienen? 18 años en el lado. ¿8 incesivos? Total de dientes, total de dientes. Ah, ya. ¿32 dientes, de acuerdo? 32 dientes es la dentición normal. Ustedes en la casa frente al espejo, fíjense si lo tienen los 32. Yo lo dudo, debe haber, pero ya nos faltan algunos. Cada vez que pase la edad, esto nos va a faltar más. Finalmente la vamos a tener completa si nos cambian. ¿24, doctor? ¿Cuánto? ¿24? No, son 32, como dijo el joven anterior. Si no lo tienen, es porque ya se lo tumbaron. 32 deberían tener. Pero cuando nacen los niños, ¿con cuántos dientes nacen? No tengo entendido que con ningún diente. Con ninguno, con ninguno. Y de acuerdo a la edad, le van a ir apareciendo. No les quiero preguntar este, pero por curiosidad, ¿cuáles dientes aparecerían primero y a qué edad? ¿Los incisivos? ¿Cuáles? ¿Los de arriba o los de abajo? ¿Los de abajo? Los de abajo, doctor. También tiene por ahí un sobrino, un pariente, que empieza a salirse dos, dos abajo. Los de abajo, doctor. Y después los otros siguientes, y después los siguientes. Lo cierto es que a la edad de los 6, 7 años va a tener los dientes de leche. Que no son 32, son menos. Estoy simplemente haciendo unas averiguaciones de curiosidad. Para decirle que la cantidad de dientes que un animal tiene varía de acuerdo a la especie, varía de acuerdo a la edad. Yo le puedo decir en número general que también los bovinos, las vacas, tienen también igual que nosotros, 32 dientes. Definitivo. Pero no tienen el mismo ordenamiento. La cuenta total son 32, pero dispuestos de otra manera diferente. Entonces ese detalle también habrá que saber. ¿Qué vamos a terminar indicando de momento aquí rápidamente? Que el número de dientes varía de acuerdo a la especie animal y varía de acuerdo a la edad. En cualquier animal. En el caballo son 40 o 42 dientes. También no hay un número fijo, porque puede variar 40 o 42, por ejemplo, en un caballo. Y si es macho, tiene cuatro más. Dos caninos arriba, dos caninos abajo. Entonces, la fórmula, el número de dientes no es fijo. En los humanos es fijo y se acabó y son 32 y dejamos de contar. Pero en los animales no es así. Primero que son muchos y resulta que al final no siempre son los mismos. Pueden ser más o menos. Y estas observaciones habrá que tomarlas en cuenta cuando el número de dientes no siempre es el mismo. Eso respecto al número de dientes. Ahora, ¿cómo podemos saber en forma más científica cómo están ordenados estos números de dientes? Clasificados en incisivos, caninos, premolares y molares. Que son los animales clasificados como heterodentos, que hemos dicho hacia el principio, que nos interesa. En el texto de anatomía, ustedes van a encontrar, no sé en qué página, pero ahí están señaladas las fórmulas dentarias. Están señaladas las fórmulas dentarias. Y aquí yo he copiado una del equino. Y en la guía están del equino, del bovino, porcino, canino y alguien más. Pero faltan. No está la fórmula dentaria de los ovinos, de los caprinos, ni de los auquénidos, ni de las aves. Entonces ustedes tienen que completar. Están con su libretita al lado. Y dice, escriban la fórmula dentaria de todos los animales domésticos. De esos siempre ocho y nos incluimos nosotros. Pongan del humano primero para que nos comparemos con él. A ver cómo la cosa varía. Bien, aquí hay un ejemplo de la fórmula dentaria del equino. Miren, y es más o menos como hacer una suma de números mixtos. Esta de arriba, la fórmula dentaria del caballo, de la fórmula de leche caduca o los llamados dentición decidua, las que se van a caer. Los que el animal nace o después del nacimiento van a aparecer y se van a caer en una determinada edad y van a empezar a aparecer la dentición definitiva, que es la de abajo. Entonces la edad varía y van a ver cuántos arriba y van a ver cuántos abajo. Y se lo expresa con un número 2 delante del paréntesis. Y luego, después del paréntesis, están las iniciales de la fórmula dentaria. Incisivos, caninos, premolares y molares. Esto en la figura, incisivos, caninos, los primeros premolares y los últimos molares. En todos los animales de esa manera deben anotar. Y luego en un número quebrado se indica cuántos tienen arriba y cuántos tienen abajo. Y el 2 significa la mitad, la mitad hasta aquí. ¿Cuántos tienen arriba la mitad y cuántos tienen abajo en la mandíbula? Entonces tenemos que multiplicar, pues entonces 2 por 3, 6 arriba, 2 por 3, 6 abajo. Veamos en este ejemplo que es la fórmula definitiva, la de azul. Dice incisivos 3 sobre 3 y cuenten aquí 1, 2, 3. Al otro lado, 1, 2, 3. Por eso dice 2 sobre 3, 2 por 3, 6. Abajo en la mandíbula, búsquenlo en la mandíbula, es exactamente lo mismo. Dice 3 arriba, 3 por 2, 6 y abajo también 6. Va a ocurrir lo mismo abajo. 6 arriba, 6 abajo. Canino, en la dentición de leche no aparecen en el caballo estos. Solo nacen en la dentición definitiva y aparece 1 sobre 1. Y aquí tenemos 1 al un lado, 1 por 2, 2, están los 2 y arriba y abajo 4. Entonces 1 por 2, 2. 2 por 1, 2. Y aquí son los incisivos que están ahí representados arriba y abajo. Los premolares, si es la dentición de leche, van a ser 3 sobre 3. Estos primeros 3 premolares. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Molares. Y el caballo puede que tenga uno más. 4 es 3 o 4 arriba sobre siempre 3 abajo. Entonces mire, el caballo no más es, puede que tenga 2 por 3, 6. O 2 por 4, 8 arriba. Y abajo siempre van a ser 6. Y molares que nunca aparecieron en la dentición del potro que está creciendo, recién van a aparecer, van a cambiar, no van a cambiar, esto van a aparecer definitivamente 3 sobre 3, que son los últimos. 1, 2, 3. Arriba y abajo igual. Si lo ven ustedes así rápidamente, los caninos no aparecieron en la dentición de leche y van a aparecer en la dentición definitiva. Los molares igual no aparecieron nunca en la dentición de leche y sí van a aparecer en la dentición definitiva. Los demás tienen una opción de cambiar. Aparecieron al nacimiento o después del nacimiento, cronológicamente, y después se cayeron y nacieron de nuevo. Pero después de este cambio, ya no hay otro cambio, ya es un postizo que ahí la colega le puede poner para rellenar el hueco. No tiene otra oportunidad. Por lo tanto, bueno, ¿cómo sumamos? Aquí hay un punto, un signo de admiración para que ustedes me digan entonces cuántos dientes tienen de leche el caballo y cuántos definitivos tienen. Habrá que sumar. Lo transforman estos mixtos en quebrados y resulta que 2 por 3, 6, 2 por 3, 6. Luego 2 por 0, 0, 2 por 0, 0. 2 por 3, 6, 2 por 3, 6, y 2 por 0, 0, 0. Entonces, ¿qué sumamos? Aquí 6 arriba y aquí 6 arriba son 6, 6, 12. Abajo lo mismo, 3 más 3, 6. Por 2, 12, 12 y 12, 24 dientes tendrían que tener el caballo cuando después que nace, hasta los 3 años, debería tener esta cantidad de dientes. Se le van a ir cayendo después, ordenadamente como aparecieron, se van cayendo y van a ser reemplazados por esto. Ahora, si ustedes suman estos, van a sumar 40 o 42, porque aquí 3 o 4 varían 2. O 40 o 42 dientes definitivos tendría que tener el caballo de la dentición definitiva, como es el presente caso. Y si es macho todavía, aquí está, a la especie animal se lo representa por el macho, no, la hembra no cuenta, es de re bien. Si fuese hembra esta yegua, aquí tampoco tiene canino, nunca le salió a los caninos. Y si le sale, son muy pequeñitos, acá sí se nota, no se toma en cuenta. En el potro sí van a desarrollarse bastante bien los caninos. Bien, entonces tendríamos que aumentarle a los 40 o 42 más 4, los caninos sí es macho. Entonces el sexo en el caballo puede que cambie el número de dientes también. En nosotros, hembra o macho, la cantidad de dientes va a ser el mismo. Entonces este es macho, corresponde a que tiene caninos abajo y arriba. Entonces tengo que sumarle más 4. Por ahí de repente aparece este dientecito que se llama como un premolar, un diente llamado de lobo, como antecito del primer premolar. A veces sale y a veces nunca sale. Por lo tanto, como no es un diente constante, no lo tomamos en cuenta en la cuenta total, sino 3 maxilares y 3 molares, a cada lado, arriba y abajo. Entonces de esa manera, están expresadas las fórmulas dentales, ya ustedes pueden hacer el ejercicio con la dama, también para hacer esta suma de números mixtos y transformarlos a quebrados y de ahí a un número entero para determinar cuán cantidad de dientes tiene cada especie animal. En el bovín, hagamos la definitiva, así rápidamente para que se den cuenta. Y he visto varios errores en las presentaciones del internet que dicen un número que no es así. Aquí tenía que estar los incisivos 0 sobre 4. Incisivos arriba no tiene ninguno una vaca, y arriba tiene 4. Entonces 2 por 0, 0. 2 por 4, 8. Tiene 8 incisivos abajo, no 3, como dicen algunas presentaciones que he visto en el internet. Ábrale la boca a una vaca adulta y cuéntenle los dientes de abajo, los incisivos son 8, 4 a cada lado. Arriba no tiene ninguno, no muerde la vaca, el caballo muerde. Por eso es la razón de que el animal, la vaca no porta el alimento con los dientes, sino con la lengua que los arranca, no tiene dientes arriba. Y bueno, ¿cómo serán los otros animales también? Lo verán. ¿Cómo serán los caninos? ¿Cuántos serán los premolares y los molares? Pero si los sumamos, como lo hemos hecho en el caballo, aquí se van a sumar 32. Y nosotros incisivos tenemos 3 sobre 3, perdón, 2 sobre 2. 2 sobre 2, 4 incisivos arriba, 4 incisivos abajo. Si hacemos la suma de los demás, va a salir 32, pero aquí varía. No es 2 sobre 2. Aquí en el bovino va a ser 0 sobre 4 y en el caballo es 3 sobre 3. Y bueno, los otros animales, ustedes lo verán. Por lo tanto, para definir esto de las fórmulas dentarias, es importante que ustedes lo descifren esto, o traten de llegar a la cantidad de números totales que tienen. No interesa saber que de memoria aprender la cantidad de dientes que tienen, sino este detalle, cuántos son en cada lugar, de cada cual, para saber sacar la cuenta. Y háganlo desde sus dientes de ustedes, para buscar las diferencias que hay. Descifrarlo, el saber. ¿Y para qué sirve esto de la cantidad de dientes? Ya saben que la función de los dientes es la de triturar los alimentos. Para formar el bolo alimenticio, mezclarlo con saliva, tragarlos para que lleguen estos al estómago, y bueno, ya veremos qué acontece más adelante. Saber reconocer los dientes tirados en el campo, de qué especie de animal es, si es un canino, un premolar, un molar, un incisivo, se puede saber todo, se puede saber sabiendo estas características de forma y estructura. Además, hay tres valores que guarda en serio en la cabeza, que el nacimiento de los dientes, de leche que el animal va a tener, hay algunos animales que nacen ya con dientes, y otros que le aparecerán después del nacimiento. Entonces, eso se llama nacimiento de los dientes, que va a aparecer cronológicamente a una edad determinada. Y esto en cada especie de animales es diferente en el tiempo. Luego, la muda o cambio de los dientes es cuando también cronológicamente se caen los dientes de leche para dar lugar al nacimiento de los dientes definitivos, y lo hace también en una edad determinada. Y cuando todo esto ha pasado, ya que aparecieron todos los dientes definitivos a la edad de tres, cuatro años, el caballo, por ejemplo, van a empezar a gastarse por los años. Y eso se llama razamiento o desgaste de los dientes. Y considerando estas tres cosas, usted puede tener el certificado de nacimiento de ese animal. ¿Cuánto más o menos de edad tiene? ¿Tendrá un año, dos años, tres años, cinco años, diez años, quince años, en el caballo que tiene más expectativa de vida? Por ejemplo, tomando en consideración estas tres variables, usted puede saber la edad de los años aproximada. Si yo, por ejemplo, digo un caballo que tiene once años o doce, no es un error grande. Tengo una aproximación de que más o menos es un animal que tiene entre once y doce años, es correcto, o entre once y diez años. No es un error, es una aproximación bastante válida. A no ser que el señor tenga unos registros en el cual anote como que debería ser el nombre del padre, el nombre de la madre, el hijo, la fecha de nacimiento, y saber cuándo nació para distintos fines. Pero si no hay eso, usted como veterinario debería saber, debe saber, para más o menos saber qué edad tiene y calcular más o menos qué enfermedades podrían tener, de acuerdo a la edad. Es importante. O si encuentra un caballo muerto y dicen que probablemente de quién era o qué pasó, puede usted determinar el sexo, puede usted determinar la edad que ese caballo tenía cuando vivía. Pero siempre hay que tener cuidado de qué se alimentaba ese caballo. Si se alimenta de cosas duras, el desgaste va a ser más rápido. Que si se alimentaba de alimentos ya molidos, el desgaste de los dientes va a tardar un poco más. Bueno, esos valores que viene a hablar de los dientes, son muchas cosas. Miren ustedes aquí en esta fotografía, los dientes de los premolares y inmolares de los equinos, nada tienen que ver con los premolares y inmolares de un canino, por ejemplo. Son diferentes en número y en forma y en todo. Bueno, las amígdalas. En la misma figura de aquí abajo, al fondo de la cavidad bucal, abren ustedes la boca como le hace el médico y con una paletita le baja la lengua para que no estorbe y puedan ver. Resulta que allá al fondo, donde está marcado el puntero, a los lados del paladar blando, hay dos plieguecitos que aquí no se notan, pero se llaman pilares posteriores y pilares anteriores del paladar blando. Y hay un organito ahí, este que está apuntada a las amígdalas. Las amígdalas son órganos que están en este lugar dentro de la cavidad bucal. Uno a cada lado. Uno a cada lado. Entonces, lo tengo que mencionar a las amígdalas, que son órganos que están en este lugar del paladar blando entre los pilares anteriores y posteriores, actos llamados amígdalas o tonsilas, que en los animales se llaman, y que son órganos linfoídeos, significa formado de linfocitos, y son las primeras, funcionalmente son las primeras barreras de defensa del organismo animal, ante la invasión de bacterias junto con las comidas. ¿De qué enferma el niño cuando está gateando? Porque todo lo mete a la boca, como las mujeres. Entonces, se enferma de las amígdalas, y eso se llama amigdalitis, o la contaminación bacteriana que hay en los alimentos contaminados, el meterse cada rato la mano a la boca, o los alimentos contaminados. Entonces, las primeras defensas son estos organismos. Cuando ya somos mayores, si no nos molestan las amígdalas, ahí dejémoslo. Pero seguramente en el grupo de ustedes, alguien ya había tenido problemas de amigdalitis en un niño, o sea, complicado, y resulta que son una molestia, y deciden operarlo, hay que dejarlo a las amígdalas, no es posible sacarlos mientras está creciendo el niño. Pero ya cuando han alcanzado su plenitud de desarrollo, ya molestan, y entonces se las pueden retirar, porque la función esa ya no se cumple. Y si molesta tanto en niños, porque tuvo muchos problemas al final, deciden sacarse rojo, pero le estamos quitando sus defensas que podría tener. En el mayor, ya van a ver ustedes, que las amígdalas podrían ocasionar, son las amigdalitis mal curadas, tienen como fin, final, una, por ejemplo, fiebre reumática, o algún problema cardíaco. Entonces, si el médico decide que hay que retirarlas, hay que volar. Pero ya saben que ahí están, nosotros nos interesa saber dónde están las amígdalas y ahí están. No son parte del órgano del aparato digestivo, no son. No lo describan nada, pero se los estoy mencionando, que están en la boca, anatómicamente situadas, y así rápidamente sepan que son órganos linfólicos de las primeras defensas del cuerpo del animal en desarrollo. Ahí está el órgano que nos sigue. Desde la clase de ayer hasta hoy estamos en la calidad bucal. Y todavía va a haber tiempo para que ustedes con la ayudante puedan repasar esto en más detalle. Y copiando las fórmulas dentarias que les faltan. Y haciendo las sumas como más o menos están en el texto para que sepan cómo representar, cómo saber cuántos dientes tienen arriba y abajo de cada clase. Y en las diferentes especies de leche y de definitivo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Silencio. ¿Nadie quiere hablar? Listo, doctor. Una preguntita. Adelante. El tema de la superficie labial y bucal no lo entendí muy bien. ¿Será que me lo puede aclarar? Claro que sí. Me voy a aclarar mejor. A ver. La superficie labial es solamente para los incisivos de arriba o de abajo. Sus labios de utero. Están topando con los incisivos. Entonces, de los de arriba, el labio superior con los incisivos de arriba, el labio inferior con los incisivos de abajo. Esa superficie de los dientes que están en contacto con los labios, que son los incisivos, es la superficie labial. La superficie bucal es la misma superficie externa de los premolares y molares que están en contacto con las mejillas, la de afuera. Y la superficie lingual es para todos, para los incisivos, caninos, premolares y molares, que están en contacto con la lengua. La parte que el cepillo de los dientes para limpiarse no es tan fácil alcanzarlo debidamente como para hacerse la limpieza bucal. Ahora, ¿se da cuenta? Sí, doctor, gracias. Ya. ¿Alguna otra cosa? Bueno, al final me pueden decir las otras dudas. Estén atentos siempre. Ahora, este dibujito es para representar a la faringe. Este es un esquema de la faringe. Lo estuve buscando por el internet y no lo encontré. Entonces decidí dibujarlo para poderlo explicar mejor. Como estamos en el aparato digestivo, voy a hablar de la faringe que sea parte como órgano del aparato digestivo durante la declusión del golares. Vamos a partir del concepto de lo que es la faringe. La faringe es un tubo cortito que va desde los puntos suspensivos de adelante, la parte anterior, hasta estos puntos suspensivos en la parte posterior. Es un tubo que en el caballo más o menos mide entre 20 y 25 centímetros de longitud, de tamaño. En un caballo ya maduro, de talla media, todo esto va a cambiar de acuerdo a la talla de los animales. Estoy dando como referencia que en ese caballo de 300 kilos más o menos de talla media, mide más o menos 20 centímetros. Y que por delante, la parte anterior, se va a conectar por abajo con la boca, y por arriba con la nariz. Y por atrás, la parte posterior, saben los términos posterior, se va a continuar con la tráquea por debajo y el esófago por arriba. Entonces, esos límites que están marcados con las líneas segmentadas es la faringe. ¿Cómo es la faringe durante la deglución, cuando se traga el volumen? Eso es lo que voy a expresar. Pero antes de expresar esto en la figura, yo voy a decir las partes que tiene la faringe. Es un tubo corto, como ya se ha dicho, que tiene una porción dorsal, que está aquí, dice aquí, dorsal arriba, que se llama porción respiratoria. Y a esta parte de abajo, ventral, se llama porción digestiva. Porción respiratoria, porción digestiva. Un extremo anterior y un extremo posterior. ¿Dónde está ubicado ese tubo? Exactamente entre el límite de división entre cabeza y cuello. Entonces, donde termina la cabeza y empieza el cuello, ahí en ese espacio está, o en ese límite, ubicada la faringe. En la línea media ventral, además. Ubicado entre el cuello y cabeza, pero al medio, en la línea media, pero abajo, ventral. Ahí puede ubicado este tubo, corto. Y es un llamado tubo, tubo músculo membranoso. Significa que está formado de músculos y membranas. Bueno, ¿qué tiene por fuera para ver la estructura de una capa externa? Una capa externa, hemos dicho que se va a llamar en los órganos que no están dentro de una cavidad. Recuerda que se llama la capa externa de un tubo que no esté dentro de una cavidad. Esta de negro que representa esto. Esta aquí abajo. ¿Qué se llamará la capa externa de un órgano que no esté dentro de una cavidad? ¿Qué dijimos ayer al empezar? Que todos los órganos tubulares van a tener la misma estructura. Una capa externa, una capa media y una capa interna. ¿Qué nombre le ponemos a la capa externa? Si no leen, está grave la capa muscular. No, la capa externa no es muscular, es la media. No importa, equivoquese porque así uno aprende, pero participe. ¿Qué tiene más afuera de la capa? ¿Mocota? No, esa es la interna, Dani. ¿Capa adventicia? Adventicia. La capa externa se llama adventicia porque la faringe no está en una cavidad, está en el cuello, entre cabeza y cuella, no hay cavidad ahí. Y si se llama adventicia, como lo dicen, es correcto, ¿qué clase de tejido lo formará si se llamará adventicia? ¿Liso? No. Tejido fibroso. Si la capa externa no está en el cuello, o contenido dentro de una cavidad, no se mueve, ahí nomás está en su sitio, y se bautiza con el nombre de adventicia, ya imaginen ustedes que la estructura histológica estará formada de tejido fibroso. Ya eso se dijo en principio, si ustedes manejan esas media horita, ya esto va a ser fácil, pero si no se acuerdan, vamos a tener que aprender de nuevo. Entonces una capa externa llamada adventicia. Le seguirá una capa más interna, aquí no está, está eso representado, pero imaginen la capa media en la más gruesa, en la muscular. ¿De qué clase de fibras musculares tendría que estar formada la faringe? ¿De liso, de estriado voluntario o de estriado involuntario? Eso es que yo que me digo. No importa que se equivoquen. ¿Músculo liso, doctor? No, estriado. Estriado eran los labios, estriado eran los cachetes, estriado en la lengua. Todo en la boca, el músculo es estriado. Voluntario. Voluntario. Si es estriado, es voluntario. Voluntario. Como más adelante se va a ver que se ordenan bien claro, pero tiene fibras musculares estriadas voluntarias. Si yo quiero, trago la comida. Si no quiero, no lo trago. Entonces obedece a la voluntad consciente todavía del individuo. Eso sí me digo. Más adentro de la capa más interna que envuelve al tubo, ¿qué se llamará esa capa interna que forra internamente a este tubo corto? Ya lo han dicho, pero no correspondía a eso. Mucosa. La mucosa. Ahora, ¿la mucosa de qué tipo de epitelio estará formado en histología? ¿Qué clase de epitelio hay? Apague ese micrófono, por favor. Ahora, lo escuché bien. ¿Qué clase de epitelio les dije ese día y en histología ustedes lo están viendo que la capa interna de los tubos está formada de un epitelio tal cual es nombre? Epitelio cilíndrico ciliado, epitelio escamoso estratificado, epitelio cúbico, epitelio de transición, epitelio, epitelio en histología lo van a decir todo. Yo aquí no me voy a poner a describir los epitelios, solo nombrar. ya en histología como que es el enganche, ya en histología sabrán desarrollarlo, verlo en el microscopio cómo puedo reconocerlo. Y en la situación de la capa de la mucosa formada por este epitelio por dentro del tubo, es un epitelio arriba es cilíndrico ciliado y abajo es epitelio escamoso estratificado. Entonces, curiosamente, la mucosa varía. La parte de arriba dijimos que era respiratoria y si es respiratoria el epitelio es cilíndrico ciliado. La parte de abajo era digestiva, por lo tanto es el mismo epitelio de la boca, de la lengua, de los labios, de las mejillas, epitelio escamoso estratificado. Hasta aquí va así, arriba de un tipo de epitelio y por abajo otro tipo de epitelio. Ya vamos a ver que más adelantito va a ir cambiando a solo uno y a otro, pero va a ir cambiando. Les vuelvo a insistir esas dos o tres páginas del libro que habla de generalidades de la planología, eso, si no lo saben, pues igual que osteología, si no manejan los términos, tampoco puedo describirlo, no puedo darme cuenta. Denle entonces particular atención en leer esto porque todo eso va en estructura voy a tener que repetir, hablar y ya usted sabe, entonces nombrar nomás de qué clase de tejido está formado. Esa es la estructura. Ahora, ¿cómo funciona ya la parte fisiológica? La faringe es un órgano común, es decir, es un órgano que forma parte del aparato digestivo, como en el presente caso, y les voy a mostrar la misma figura pero con un detalle diferente de la faringe pero durante la respiración como órgano del aparato respiratorio. Por lo tanto, la faringe es un órgano que forma parte del aparato digestivo y también forma el aparato respiratorio. ¿Qué quiero decir con esto? que la comida ingresa por la faringe cuando se traga el bolo alimenticio y también por la faringe ingresa el aire que entra y sale de los pulmones pero no al mismo tiempo, en tiempos diferentes, pero por el mismo tubo pasa la comida y pasa, entra o sale el aire. A eso quiero decir. Esto, sígame con el marcador, con el puntero, que esta parte del hueco más grande que está en la parte anterior es la cavidad bucal y lo dijimos que la cavidad bucal está debajo de la cavidad nasal por eso está encima de la cavidad nasal. Y miren, y además es más ancho este orificio y estas líneas segmentadas representan el bolo alimenticio que va a seguir este curso y va a venir por acá y va a pasar al orificio del esófago, al esfínter del esófago y va a llegar con este tubo ya va, diremos, al estómago. Entonces, ese curso desde aquí de entrada el bolo alimenticio que ha sido ya formado del bolo más masticado y ensalivado se va a tragar y el bolo va a seguir este curso y aquí arriba está el esófago y aquí abajo está la tráquea. ¿Y qué es esto que está como una cortina tapándolo a la entrada a la tráquea, a la laringe y tráquea? No puede entrar el agua ni los alimentos ni un milígramo de estos productos a esta parte respiratoria. Entonces, este cartílago epiglótico que es parte de la laringe que lo vamos a ver luego, se dispone de este lado como que tapando la abertura a la laringe y la tráquea que no entre el alimento ni el agua por esta vía respiratoria, sino que pase por arriba por el esófago y pueda llegar al estómago. Entonces, ¿qué va a pasar con la epiglótica? Que esta va a cambiar de posición. En la respiración normal, esta parte negra cúbranlo aquí, tápenlo aquí. Entonces, ¿qué pasa? El aire va a penetrar fácilmente por la cavidad nasal, aquí no está tapado esta parte porque está delante y el aire va a entrar y va a salir por la leíngida atrás que va a llegar hasta los pulmones. Por acá no se va a ir el aire. ¿Por qué no se va a ir? Porque el otro extremo del esófago antes de llegar al estómago está cerrado por el fin del estómago. No entra. Traten de echarle aire, meterle aire a un tubo que el otro extremo está tapado, no entra, tiene que estar abierto. Por lo tanto, por acá no se va a ir el aire, se va a ir por este paso directo que este tubo siempre está abierto para que el aire tenga ingreso libre y pueda llegar desde y hacia los pulmones. Entonces, en el otro dibujo todo va a ser igual, solamente que este cartílago lo vamos a cambiar de este otro lado, como que está tapando la entrada, la salida a la boca, la entrada a la boca, paso. Aquí. Entonces, normalmente va a estar así, tapando este lado porque normalmente estamos respirando. Cuando queramos tragar, el cartílago se vuelca de este lado para permitir que pase el volumen alimenticio y se vuelve otra vez del modo anterior. Eso es la faringe. Eso quiero que lo graben, por eso lo he dibujado un esquema que puedan explicar cómo entonces que es un órgano común para el paso del alimento y del volumen alimenticio, bueno, del volumen alimenticio y del aire, inspirado o expirado. Y tiene que ser esta figura con estos detalles dorsal, ventral, el límite anterior, el dorsal, la parte ventral, cuál es la parte anterior, cuál es la parte posterior, cuáles son las aberturas que tiene la faringe. Aquí arriba tiene dos orificios nasales, abajo un orificio para la cavidad bucal, en la parte de adelante, aquí atrás dorsalmente el orificio para el esófago y abajo para la tráquea. Hasta ahí son cinco orificios de comunicación. Uno, dos, tres y dos, cinco. Pero la faringe tiene siete orificios de comunicación, nos faltan dos. Uno, aquí está el uno, donde está el puntero, ves un orificio estrechito, bien pequeñito, como el puntero o más, te lo he visto todavía, de este lado izquierdo y del otro lado derecho. Esos orificios se denominan, son orificios que van a continuar, van a comunicar la faringe con el oído medio, que se llama el tronco pasteustal, los orificios de las trompas de obstáculo, más dos, uno a cada lado, para comunicarse la faringe con el oído medio. Ustedes tienen alguna sensación de sordera, por ejemplo, cuando viajan en avión o en flota, en un largo trayecto, como que se sienten sordos, traen un poco de saliva, por eso la zapata dice más que chicle, y como que esa sensación de estar tapados o veídos se destapan, por lo tanto, entiendan que hay una comunicación con el exterior, desde el oído medio, con el medio exterior, a través de las tropas de obstáculo, y esa sensación de sordera es a través de estos orificios de comunicación. Entonces, son siete los orificios de comunicación que tiene, cuál es delante, cuál es detrás, cuál es encima, cuál es debajo, lo deben explicar muy bien, y luego, qué pasa con la disposición de la epiglotis, que es un cartílago de la laringe, dispuesto de este modo para la deprusión o dispuesto de este otro modo para la respiración normal. Eso es la faringe, no hay diferencia de especies animales, todo es lo mismo, lo único que cambiará será el tamaño y el tamaño no es la diferencia que se pueda marcar, porque el tamaño de los órganos está en relación con la talla del animal, con la especie del animal, pero todo es igual. Entonces, hasta aquí ya tenemos faringe, ahí está, decía que estaba por acá, no me acuerdo dónde lo puse, los dientes para explicar las partes de un diente, aquí está, para volver atrás de esto, si no se dieron cuenta, aquí está, por ejemplo, la corona, la corona, la parte visible, esta parte blanca está bonita, el cuello, la parte estrecha y de ahí ya el borde de las encías y de ahí para adentro lo que se entran las cavidades alveolales de estos huesos es la raíz. Este es un molar inferior, por ejemplo, de algún animal, porque tiene dos raíces, los de arriba tienen tres raíces y luego están las estructuras, el esmalte, vean que el esmalte en la parte blanca solamente está en la corona y se acabó, no hay esmalte en la raíz. Luego le sigue la dentina, más gruesa aquí, un poco más de acá en la raíz. Luego le sigue el cemento, ¿dónde está el cemento? El cemento, el cemento que debería estar es cierto aquí y el cemento está en ambos lados, ¿está? Y luego el hueco que es la cavidad dentaria y la rellenada por la pulpa dentaria que es una especie de gelatina por donde recorren los vasos inérgios para inervar e irrigar a cada diente. Tratamiento de canal le pueden preguntar a la dama en qué consiste, qué es lo que se hace para salvar por un tiempo los dientes y no tengamos que tener un vacío y si no se hace nada más a implantar otro artificial. Bueno, eso ya se dijo, está la figura que faltaba. No se mezquinen en buscar, hay un montón de figuras en el internet para poder reemplazar estas explicaciones. las glándulas salivales. Este cuadrito mágico no está en los textos, por lo tanto deténganse en verlo para saber qué son las glándulas, diferenciarlo la una de la otra por sus diferentes aspectos. ¿Qué son las glándulas salivales? Primero, para definir, son glándulas anexas del aparato digestivo que producen una sustancia útil para el organismo que lo produce. Por lo tanto, son glándulas de secreción externa que se vacían a la boca por un conducto de secreción y ahí veremos dónde, en qué lugar, para vaciar saliva. Y la saliva es un líquido que ahora diremos que es la saliva formada de agua mayormente y algunas enzimas que ayudan a formar el bolo alimenticio y en el caso de las enzimas a desdoblar la maltosa todavía en almidón. En los animales la maltosa está en muy poca cantidad y en la saliva de los humanos está más nutrida en mayor cantidad por lo tanto ya hay una función digestiva. En los animales muy poca. Bueno, esas son las glándulas pero hay tres clases de glándulas diferentes ubicadas cerquita de la boca pero en sitios diferentes. Estas glándulas son las glándulas parótinas, las submaxilares y las sublinguales. pares una a cada lado. Aquí tiene entonces el nombre de estas glándulas anexas al aparato digestivo que llevan estos nombres por su ubicación que tienen en algún lugar. Parótinas significa por ahí cerquita la base de la oreja. Por eso dice que su ubicación está debajo de la oreja. De donde sale la oreja del origen de la oreja debajito de ello tóquense ustedes que hay un espacio que no hay hueso. Ese espacio que está entre el borde posterior de la mandíbula y el borde del atlas es el lugar donde estaría o debajo inmediatamente de la oreja la ubicación de la glándula llamada parótida. Veamos la ubicación de la misma glándula submaxilares. La misma ubicación está ubicada dice en la fosa del atlas. Tendría que saber de haber desarrollado el atlas la vértebra primera cervical. Y dice aquí como referencia está en la fosa del atlas y el cuerpo helioides. Es una referencia anatómica para indicar dónde está. Pero si quieren ayudarse por esto y no se dan cuenta de su ubicación digan está debajo de la glándula parótida en su mayor parte. Debajo. Entonces si saco el cuero del animal de este lugar lo primero que me encuentro es con la glándula parótida. Y retiro la glándula parótida y recién me voy a encontrar con la glándula submaxilares. Está más profundamente situado. Entonces así pueden decir o finalmente decir entre la fosa del atlas y el cuerpo helioide. Pero van a ver que además tiene otras diferencias. Vamos a indicar primero su ubicación. Y la sublingual como su nombre lo indica sublingual está debajo de la mucosa del suelo de la lengua. Levante la lengua para arriba y lo van a ver el frenillo lingual y en el suelo de la boca están estas glándulas pequeñitas la llamada sublingual debajo de la lengua. Bueno, ya tiene tres por su ubicación diferentes cada una en un lugar especial. ¿Qué forma tiene? También tiene forma especial. Estoy hablando yo más del cabal pero casi en general es así. La forma el contorno de la glándula parótida que está debajo de la oreja tiene forma más o menos triangular con su poder redondeado. La submaxilar tiene forma alargada en forma de un guineo exactamente igual alargada. Y la sublingual no tiene prácticamente forma pero están dispuestos sus alveolitos en forma diseminada desparramada como granitos de uva así medio en fila de atrás para adelante. Por eso dice alargada y diseminada suelta. No tiene una cápsula que lo envuelva alargando la sublingual están libres por eso no tiene una forma definida. Ya tenemos entonces una forma diferente cada una de ellas. Si queremos precisar por su tamaño ese caballo de 300 kilos de peso del cual siempre estoy hablando ese más o menos ese animal tendría un el tamaño lo podemos expresar por medida o por capacidad en este caso por capacidad la glándula parótida más o menos tiene un tamaño peso de 200 a 225 gramos de peso si lo saco y lo peso más o menos puede ser menos puede ser más depende de la talla un poli no va a tener este tamaño este peso pero estamos hablando de ese 300 kilos más o menos en relación con el mismo la glándula submacilar tiene entre 45 y 60 gramos es mucho más pequeña y mucho más pequeña la sublingual que está entre 15 y 16 gramos entonces si vemos su peso para representar su tamaño de algún modo pesan diferentes desde más grande casi un cuarto kilo de peso hasta 15 y 16 gramos si comparamos esto con los bovinos no hay modo de comparar un caballo produce como 6 o 7 kilos de saliva cada día dependiendo del alimento pero más o menos 6 7 pongámosle 6 litros de saliva al día estas 3 van a producir si comparamos con las glándulas salivales que tienen las vacas que son las mismas pero de capacidad superior por lo tanto de tamaño superior pueden producir entre 100 a 200 litros de saliva por día entonces hay una diferencia abismal 200 un turril casi de saliva por día necesitan los rumiantes que producen estas 3 glándulas salivales por lo tanto el tamaño va a ser diferente estructura las 3 glándulas taparótida submacinal y sublingual histológicamente son túbulos alveolar y ustedes han de ver ya buscado la tarea que les dije y alguien me preguntó ayer que si tienen que poner nomás los nombres o la estructura o la función las dos cosas pues definanlo que son las glándulas salivales en este caso y díganme histológicamente que son y aquí dice por ejemplo histológicamente son túbulos alveolares y ustedes lo pueden dibujar en histología una glándula tubular y decir que así son y que se llaman esas y por su forma recibirán este nombre eso es una parte de la razón de la respuesta a que ustedes me digan que se llaman las glándulas desde el punto de vista histológico y también que se llaman estas mismas desde el punto de vista fisiológico van a cambiar de nombre y yo les estoy explicando la estructura de las glándulas desde el punto de vista anatómico son glándulas de secreción externa que producen saliva eso me corresponde a mí pero es bueno que lo sepan de estos otros puntos de vista histológico y fisiológico ahora bien la saliva de estas tres glándulas donde desemboca en la boca pero en qué lugar de la boca la parótida mayormente desembocan a cada lado a nivel del tercer molar superior arriba tercer molar superior ahí está la dentista y sabe que le pone para extraer una muela o hacer una calzadura tapadura de un diente de una mola chía en esta parte de la cavidad nasal para que lo deje trabajar y no se llene la boca de saliva le pone un algodoncito en este lugar para obstruir la salida de la saliva y le permita el paciente estar un rato con la boca abierta y el dentista pueda trabajar entonces eso significa precisar el lugar de donde desemboca esa saliva de este lugar de esta glándula parótida el azul maxilar desemboca abajo pero también en el tercer molar inferior entre los dientes y las mejillas entonces le ponen otro algodoncito abajo si quieren trabajar en este lugar y si quieren permanecer más tiempo con la saliva que no le llene la boca y lo deje trabajar un rato unos minutos le colocan le colocan debajo de la lengua porque por ahí salen unos orificios ya no uno una regaderita unos varios orificios debajo de la lengua provenientes de la glándula sublingual entonces otro algodoncito para esta parte y lo deje la boca estar sin saliva y pueda trabajar el profesional de alguna manera el paciente y él cómodamente entonces el lugar de desembocadura también es diferente en la boca ahora agrégale el tipo de secreción si quieren aquí al final una otra columna o si no está aquí qué tipo de saliva produce cada una de estas glándulas y en esto puede que haya diferencia entre los humanos y los animales pero no es necesario tanto entretenerse en ello los tipos de saliva se pueden denominar de tipo ceroso de tipo mucoso o ceromucoso ¿a qué se refiere esto? la saliva cerosa es esa saliva más líquida casi agua y esa produce mergándulas parótidas una saliva de tipo ceroso y en mayor cantidad es la que va a reblandecer y va a formar el bolo alimenticio para que se pueda tragar la otra la sublingual la más pequeñita produce una una saliva más espesa eso es mucoso la sublingual y es la que sirve para proteger la saliva a toda la mucosa a la cavidad bucal de las sustancias irritantes que puede el animal consumir junto con la comida que ya le ayudaban también las glándulas labiales bucares que ya dijimos anteriormente y la cero mucosa como la submaxilar de ambos es medio espesa medio líquida medio espesita mezclada de las dos anteriores en conjunto van a formar lo que se llama saliva y que es la saliva es una es una sustancia líquida un poco más densa que el agua producida por estas glándulas y que tiene por función formar el bolo alimenticio un poco reblandecerlo y si es rica en tialina desdoblar los almidones en maltosa si fuese el caso para que el alimento se pueda tragar y llegar al estómago esa es la función de la saliva ¿de qué está formada? de agua mayormente algunas sustancias de protección de estos mocos y algunas salivas ricas en maltosa en los animales no es tan rica es pobre porque no se hace ninguna función digestiva y tiene un pH ¿quién me dice qué pH tendrá la saliva del humano? a ver participen ¿quién sabe cuánto pH mide la saliva normalmente mente de los humanos? ¿se lo vieron? 7,4 o 7 7 ¿qué es para usted? ¿es neutro ácido o alcalino? es neutro neutro entonces la saliva no es neutra ¿está por arriba de 7 o por debajo de 7 para saber mejor? está encima del 7 está entre 7 y 7,4 de humano y en los animales vamos a tomar un poquito más 7,5 y si es 7,5 o 7,4 como usted dice 7,5 ¿qué es? ácido o alcalino ¿cómo? si usted dice que la saliva mide un pH de 7,2 7,3 7,4 7,5 ¿qué es? ácido o alcalino ¿por encima de 7? ¿ácido? no por encima de 7 es alcalino por debajo de 7 es ácido ¿ya? ahora y bueno ¿y para qué sirve saber estos detalles? mire en el ternero que mama de la madre de la ubre su leche para alimentarse el pH de esa saliva es alcalina entonces dejarlo mamar al ternero con la saliva que se pringa los pezones le protege contra la invasión de bacterias que es como un desinfectante natural en lugar de ponerle algún sellador de yodo de yodopovidona que es lo que se hace en las lecherías ya establecidas en las vaquitas del campo le largan para que el ternero se tome el restante leche que no salió entonces aparte de sacarle la leche para alimentarse con su saliva le está sellando sus pezones para que no se enferme fácilmente de mastique por eso tiene que ser un pH alcalino pero de protección un desinfectante alcalino natural ¿de acuerdo? listo doctor de acuerdo bueno a ver ahora hasta ahí yo quería haber llegado y bueno están ahí las ubicaciones en esta figura pueden ustedes fijarse la ubicación de la glándula parótida la submaxilar y la sublingual aquí están los tamaños pero nosotros hemos hablado de peso 200 a 225 de peso todas son tubulos alveolares y aquí está una fotografía histológica de estas glándulas que son así tubulos alveolares del alveolo se produce la saliva y los tubulos son conductos cuando se va a vaciar la saliva y va a llegar a la boca esto es histología esto yo no me quiero meter esto es histología pero tengo que cuando menos nombrarlo para ya que ustedes lo reconozcan en las láminas histológicas cuando se llama así ok alguna pregunta comenten si vamos mejorando si vamos empeorando qué pasa cuáles son sus debilidades para que la damita ayudante pueda en esta parte reforzarles en otro tiempo en otro momento porque ya tiene una carga horaria que cumplir para que se refuerce estas partes que estamos avanzando van a ir enseguida de mí yo voy avanzando y ustedes van repasando en un horario extra que se puedan un parcito de horas o una hora cuando menos repasar estas partes que parecerían que no estuvieran bien bien claras y ustedes sigan leyendo el texto y el libro y buscando las figuras para poder imaginar mejor de lo que se dice viéndolo pero otra cosa sería agarrándolo ¿alguien más? ¿cuántos están damas conectados? ¿se salió todo? no pero están conectados ¿y por qué no opina? ¿cuántos más o menos son? 39 39 39 y son 39 los que están conectados de los dos grupos A y C y son en el grupo A son 59 inscritos y en el grupo A C son 53 entonces son más de 100 y solamente un tercio un poco menos de un tercio están participando bueno pero eso ya es el problema de cada uno y alguien de las damitas me dijo que otro día en otro horario en la tarde yo tengo cuatro grupos damos para reparar las cosas y ya estuve pasando la clase de 7 a 10 con otra materia ahora con ustedes y para mañana lo mismo y hasta el viernes entonces tienen que ustedes hacer un sacrificio hoy día es Día de la Madre y estoy perfectamente de acuerdo alguien dijo yo estoy cocinando en el Día de la Madre la primera vez que cocinan en el Día de la Madre no le va está bien pero yo quisiera que hoy día a la madre le han puesto le han cantado una serenata quieren cocinar la han abrazado le han dicho todo lo mejor pero todos los días hay que hacer eso con la madre no un día y van a ver ustedes el mejor regalo para ella es que ustedes se sacrifiquen para hacer algo que ella quisiera que se haga ese es el mejor regalo que le pueden dar a ella no cocinar no lo van a hacer bien finalmente no van a poder cocinar pero bueno la intención vale el mejor regalo a su madre es no abrazarlo hoy día es portarse bien todos los días de la vida porque no la van a renegar quienes lo hacen renegar son más ellas que ustedes que los amo ¿cierto? ¿listo? ¿estamos conformes? ¿alguna duda quieren decirme algo? sí doctor ¿puede repetir la tarea que dio ahora? la tarea ya ya le he dicho vaya teniendo una libretita yo me olvido hasta la tarea que les puedo dar pero me acuerdo ahora lo que les he dicho es que en el texto van a encontrar ustedes las fórmulas dentarias y de los animales están del equino de la forma que yo lo he dicho pero lo he dicho en forma incompleta indicando los números pero no está el desglose cómo es que se hace la sumatoria hasta encontrar la cuenta total de dientes que tiene el caballo 40 42 entonces en la guía de anatomía está este desglose cómo es que se saca para transformar los números mixtos en números en quebrados y luego esos quebrados en número entero está el ejercicio ahí del equino del bovino del porcino del canino y creo que cuatro o cinco pero no están las fórmulas dentarias de las ovejas de las cabras ni de las llamas entonces esas tienen que buscarla y ponerla a continuación con un papelito prendido donde les faltan esa página estas otras fórmulas para que tengan de todas ellas y pónganse las de ustedes encima de primero para que se comparen la fórmula dentaria de ustedes con cada uno de los animales pero los veterinarios debemos comparar el equino siempre el equino como modelo cuánto difiere por ejemplo de cada una de las demás especies incluyendo el polo ¿estamos? ¿estamos doctor? ¿está bien? esa es la tarea sí doctor gracias y cada día que se hable va a haber una tareita es la misma tarea cuando termine aparato directivo bueno sale un resumen de todas las diferencias que yo les voy indicando por parte comprense una lengua para este fin de semana de vacas y vean y abranle la lengua a sus perros y vean lo diferente que es y si no a los atlas y si no al novio que saque la lengua para que le vean las amígdalas le cuente las muelas las chías que tienen cuántos tienen al final si tiene amígdalas o no qué forma tiene su lengua todos pueden estudiar en ustedes mismos y si no tienen mi novio pues abranse en la boca un espejo ahí en el espejo verán de acuerdo de acuerdo el que quiere va a poder aprender hagan el ejercicio hagan el esfuerzo yo sé que están en desventaja pero algo voy a aprender ya yo sé no sé cuándo este año ojalá nos veamos la cara no se desmoralicen a todos nos ha tocado vivir bueno esperemos que seamos pacientes cuidémonos y ya nos encontraremos frente a frente y podamos de alguna manera resarcir estos daños y ver cómo poder ayudarles pero ayúdense primero para algún provecho de acuerdo entonces vamos a quedar que entre el martes y miércoles son las clases hagan el esfuerzo de once y media a una todos estos dos días siempre esta hora y media algo vamos a ir avanzando y algún día les diré a ver hagamos un un ejemplo de algún algún repaso como para que más o menos les vaya yo tanteando si están leyendo si están aprovechando si están entendiendo ¿de acuerdo? de acuerdo doctor un placer escucharlos doctor una pregunta él habla del grupo Sergio Alejandro Díaz ¿lo va a enviar al grupo el video? sí señor así yo sé que tienen problemas con conscientes hoy de que se corta que el audio que no se cree lo que pasa unos están escuchando bien otros no otros llegaron tarde no sé por qué razón traten de ser disciplinados en esto pero se los voy a grabar se los estoy grabando todas las charlas a partir de hoy día y se los voy a pasar para que ustedes lo puedan volver a escuchar las veces que quieran y de esa manera poder este suplir a aquellas personas que se han tienen su inconveniente o no pudieron estar en estas clases todas van a ser grabadas y se los mando luego yo doctor muchas gracias a su canal lo subo igual sí igual por whatsapp se los voy a mandar ya doctor muchas gracias un placer hasta el martes hasta el martes gracias listo doctor hasta luego que tengan listo gracias hasta luego doctor gracias 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 Gracias.